Bueno, buenas tardes, sentimos el retraso, han habido unos problemillas técnicos, pero bueno, Google Glass se hace esperar y como todo lo bueno, ya sabemos. Os presentamos a Mundo Glass, son una startup madrileña que se encarga de investigar este nuevo producto y sobre todo para crear nuevas aplicaciones. Así que bueno, para no retrasarnos más le doy la palabra directamente. Muchas gracias. Buenas tardes, se me oye, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Martínez, soy cofundador de Mundo Glass y bueno, vamos a tratar hoy de explicar un poquito conceptualmente qué son las gafas y cómo desarrollar sobre ellas. Pero antes me gustaría explicar un poquito qué es Mundo Glass brevemente. Somos una startup de reciente creación que nos dedicamos un poco a la digamos al desarrollo de aplicaciones innovadoras o que consideramos que son innovadoras en el momento que salgan al mercado. Y por otro lado, pues como no, pues realizamos desarrollos a peticiones de clientes, clientes que deseen ser innovadores en el desarrollo de, digamos, en la utilización de Glass en sus correspondientes sectores. como no, también participamos de la comunidad Open Source, en este caso colaboramos con OpenSafe, no sé si la conocéis, de la que posteriormente hablaré un poquito. Y también pues colaboramos con el Mundo del Desarrollo, en este caso como miembros del GDG Madrid, del cual somos miembros y organizadores. En concreto, pues nuestra colaboración recientemente con el DEFES de Madrid de 2013. Bien, vamos a empezar a describir someramente un poco las especificaciones de Glass. Antes me gustaría consultaros quiénes de vosotros las ha visto ya, las ha tocado, ha interactuado con ellas. Y a nivel de técnico, a nivel técnico, ¿quién les ha metido un poquito más? O sea, ¿tú qué tienes unas? Vale, muy poco. Bien, no sé si llegáis a verlo todos, si no os pongo aquí la cámara del portátil para que las observéis un poquito mejor. Longitudinalmente las Glass están recorridas por un marco de titanio, lo que le confiere seguridad a los dueños de que nos hemos gastado una pasta y nos van a romper. En la parte frontal tenemos la cámara de vídeo de 720 y la cámara de fotos de 5 megapíxeles. Y en su prolongación tenemos un prisma de cristal, un prisma, perdón, con varios cristales en determinados ángulos que permiten que una pantalla de LCOs proyete la información y mediante reflexología tengamos nosotros la sensación visual de como si estuviéramos viendo una pantalla a 2,5 metros de distancia, una pantalla de 25 pulgadas. Esto es lo que dice Google, a mí me parece un poquito menos, la verdad. En este frame podemos observar, digamos, está alojado toda la circuitería de las Glass y también en la cara más exterior, pues está alojado en lo que es un touchpad como el que tenemos en cualquier portátil que nos va a permitir interactuar con las Glass, con el dedo mediante desplazamientos horizontales, verticales, pulsaciones, dobles pulsaciones, pulsaciones largas, etc. A continuación, observamos en su extremo la batería, que más o menos Google venía a decir que venía a durar más o menos 24 horas de uso normal, corriente. Podemos afirmar que en esta versión, que es la versión 2, pues sí se confirma que tienen esa duración más o menos si no hacemos un uso bastante extensivo de ellas. En la cara interior tenemos, por un lado, sensores de proximidad, tenemos el botón de encendida apagado, micro USB y este pequeño botón, que es lo que Google denomina bone conduction, que permite transmitir el audio digamos a través de los huesos del cráneo y por extensión con el canal auditivo. Esto es óptimo para entornos como ahora, que hay bastante silencio, pero en un entorno ruidoso la verdad es que costaba bastante escuchar y es por ello que han incluido en la nueva versión un pinganillo micro USB. Las gafas, por su naturaleza, están constantemente conectadas a Internet y esto lo hacen bien mediante pareadas con el dispositivo móvil mediante Bluetooth o bien mediante Wi-Fi lo que les otorgaría cierta independencia con respecto a un terminal móvil. En cuanto a capacidad, pues vienen con 16 gigas de disco, de los cuales 12 están a disposición del usuario y 4 están ocupados por el sistema operativo y por las aplicaciones del sistema. Y en cuanto a sensores, pues los tenéis ahí atrás, vienen con acelerómetro, giroscopio, manetómetro, etcétera. Bien, vamos a detallar un poquito qué tipo de software podemos encontrar en las Glass. Por un lado, de fábrica, pues vienen con aquellas aplicaciones que Google ha considerado que optimizan un poco la experiencia de usuario de Glass, como puede ser Google Plus, Google Search, Gmail, Calendar, etcétera. Podéis ver ahí la primera pestaña de arriba, el primer card, que se corresponde con una búsqueda en Google. También podemos encontrar software que nos va a permitir interactuar con el terminal móvil, con nuestro terminal Glass, en concreto con la aplicación MyGlass, de la cual existe también una versión web. Esta nos va a permitir la descarga de software, el conectarnos a una red Wi-Fi o no, etcétera. Está disponible para Android y recientemente para iPhone. Bien, y por último tenemos las aplicaciones de terceros, de las cuales yo distingo dos vertiendes. Una de ellas es aquellas aplicaciones que ya han sido aprobadas por Google, como puede ser Twitter, Facebook, etcétera. Tenéis ahí un card de ejemplo de Twitter. Y aquellas aplicaciones que están o bien en fase de desarrollo o bien pendientes de ser aprobadas por Google. Entre las que se encuentran, pues dos nuestras, como son el Liquid Galaxy y el WorldGlass TV. Bien, vamos a ver cómo podemos interactuar con Glass. Vamos a distinguir varios modos de interacción. La primera de ellas es a través del dedo sobre el frame. Mediante desplazamientos horizontales, verticales, como he comentado anteriormente. Otra forma de interactuar con ellas es, por ejemplo, mediante desplazamientos de la cabeza. En concreto, por ejemplo, para activar la unidad. La activación de la unidad en este caso, pues se define el ángulo de inclinación que la activaría. No es, alguno simplemente con esto quiere activarla y otros prefieren desnucarse. Y otra forma de interactuar con las gafas, pues son los comandos vocales. Bueno, la famosa frase que me imagino conoceréis todos, OK Glass, y a continuación con la verbalización de una acción asociada a nuestra actividad. Recientemente también se ha posibilitado, digo recientemente porque ya estaba disponible desde el momento que nacieron, la posibilidad de monitorizar el ojo con las Glass, permitiéndonos en este caso, pues, hacer una foto con un guiño. Bueno, yo la verdad es que no le tengo todavía acogido el tranquillo. Ahora lo ha hecho. Vale. Y digo recientemente porque en un principio esto generó bastante controversia por temas de privacidad, en el sentido de que podía violentar a gente del entorno el saber que le pudieran hacer una fotografía sin darse cuenta. Bien, inicialmente Google era bastante gracia a esto y sin embargo ahora, pues, ha dado la posibilidad de utilizarlo. Bueno, esto más de sospechar que pasará con las posibilidades de reconocimiento facial, que ahora mismo están capadas, pero están ahí. Bien, y por último, como no, pues, tenemos posibilidad de interactuar a través de las notificaciones que nos llegan al terminal. Bien, como he comentado antes, una de las posibilidades de, digamos, de jugar, de participar de la experiencia de Glass son los comandos vocales. Estos son algunos de los que vienen predefinidos, ¿no? Pues, el hacer una foto, grabar un vídeo, hacer una videoconferencia, tomar una nota, etc. Que ha de estar acá desde el punto de vista de desarrollador. Bueno, lo primero que nos preguntamos es cómo lanzaríamos nuestra aplicación. Y en este sentido, pues, Google quiere, digamos, democratizar, en cierto modo, su utilización, ¿no? Bueno, democratizar. Te impone ciertos requisitos en cuanto a verbalización del comando que lanza tu aplicación, ¿no? Anteponiendo, pues, unas frases comunes para todos y, finalmente, pues, el nombre de tu Glassware. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos ejecutar un juego, pues, tendríamos que decir OK Glass, Play Again. Y si tuviéramos más de un juego, tendríamos que utilizar ahí una frase, o sea, para una palabra que determinara qué juego queremos lanzar. En este caso, pues, OK Glass, Play Again, Football Game, por ejemplo. Esta fue, por lo menos, una de mis primeras dudas que consulté con el equipo de Google a la hora de definir, pues, qué comando iba a lanzar una de nuestras aplicaciones. Bien, vamos a entrar un poquito en detalle. Más o menos, ¿qué tipo de público tengo delante? ¿Público técnico, no técnico? ¿Cuántos son técnicos? Vale. Vale. Es que, hace poco, tuve una ponencia en el DroidCon y me comentaron que tuve una ponencia técnica y me dio la sensación de que se quedó un poquito en el aire. Bien, vamos a detallar un poquito qué diferencias hay entre el GDK y el Mirror API. Diferencias obvias. Por un lado, desarrollaremos una aplicación a través del GDK cuando necesitemos acceder al hardware de nuestro dispositivo. Cuando no necesitemos de una conectividad online. Y, por otro lado, cuando necesitemos iterar, perdón, interactuar con nuestro dispositivo en tiempo real. Es decir, no tengamos la necesidad de estar sometidos al delay de un servicio en la nube, etc. Y, por otro lado, usaremos el Mirror API cuando queremos que nuestro desarrollo sea independiente de la plataforma, pudiéndolo desarrollar en lenguajes de backend como puede ser Python, Go, Ruby, Java, PHP, .NET, etc. Os he puesto unos ejemplos que yo creo que son bastante representativos de un desarrollo de un modo y de otro. El primero de ellos, a través del GDK, pues sería, supongamos, el típico persona que se carga de repartir paquetes y en el momento de entregar un paquete, pues registra mediante un escaneo del código de barras en qué momento ha entregado el paquete y dónde lo ha entregado, con otro conjunto de posibilidades asociadas también. Esa información se envía a los servidores de HL en este caso. Y, por otro lado, tenemos el cliente que desea saber la ubicación de su paquete y, en ese momento, mediante una validación de tipo AUD con los servidores de HL, pues consulta la información antes introducida por el repartidor. Tenemos una fórmula mixta. De hecho, posteriormente veremos un ejemplo de conjunción por parte del Mirror API y de GDK, digamos, porque las necesidades funcionales de la aplicación lo requerían. Lo veremos luego en la demo si hay suerte con la red. Vamos a detallar un poquito más en detalle también otras diferencias entre el Mirror API y el GDK. La primera de ellas es obvia, es un poco el origen de una plataforma, perdón, de una tecnología o de otra. En función del nacimiento, el Mirror API está disponible desde el momento en que salieron prácticamente las Glass, mientras que el GDK, pues, quiero recordar que salió el 19 de noviembre. Por otro lado está el perfil de desarrollador. En Mirror API, pues, tendremos un desarrollador tipo backend, con los lenguajes que podéis ver, mientras que en el GDK, pues, será el desarrollador puro de Android, y si necesitamos hacer ya bajo nivel, pues, un desarrollador de C, C++ utilizamos en el GDK. Bien, en cuanto a interfaz de usuario, pues, en el Mirror API distinguimos los static cars, que luego veremos en qué consisten, así como el manejo de notificaciones, compartición de elementos, etc. Mientras que en el GDK, pues, tendremos acceso a los life cars y a los inmersions. Como os he comentado antes, pues, una de las características del GDK es que va a permitir el acceso al hardware, mientras que el Mirror API no. Bien, y otra de las particularidades, pues, consecuencia un poco de la juventud, es el grado de maduración de un entorno y de otro. El Mirror API, pues, digamos, digamos que está más maduro, ha sufrido ya diversas actualizaciones, mientras que el GDK, pues, puede adolecer ahora mismo un poco de juventud. Bien, vamos a distinguir, en función de diversos factores, pues, los dientes componentes de Glassware. En función de la tipología, pues, vamos a distinguir el GDK, el Mirror API y la conjunción de ambos sistemas. En función de cómo los va a invocar el usuario, pues, vamos a distinguir, por un lado, la iteración a través del menú de Key Glass para el GDK, la iteración por parte del usuario a través de los menu items, en el caso del Mirror API y, en el caso de la conjunción de ambos sistemas, pues, el CAR en sí mismo, que va a permitir, pues, por ejemplo, lanzar una aplicación que hayamos desarrollado en el GDK a través del Mirror API. Y, en cuanto a los elementos del interfaz del usuario, pues, el elemento característico del Mirror API va a ser el static card, el del GDK va a ser los live cards o los immersions, y, en el caso de la conjunción de ambos sistemas, va a ser la inmersión y los servicios en background y servicios web. Si bien esto no es un elemento de la interfaz del usuario, sí van a ser los encargados de crearlos, gestionarlos, etc. Bien, vamos a detallar el GDK. Desde el punto de vista de un desarrollador, pues, no es más que el API 15 de Android, la 403, creo recordar, a pesar de que en Glass está instalada la 404, con un conjunto de funcionalidades características, digamos, de la usabilidad y el concepto de Glass de cara a cómo se muestra la información, etc. Por un lado, esta nueva API tiene un conjunto de características retocadas, adaptadas a Glass y, por otro lado, pues, un conjunto de nuevas funcionalidades. Como características tenemos el provider de localización, los intents de cámara, de reconocimiento, así como la adaptación del menú de opciones a la usabilidad de Glass. Y como nuevas funcionalidades, digamos, introducidas, tenemos el trigger de voz, que nos va a permitir, pues, lanzar nuestra aplicación o interactuar con ella a través de comandos de voz y también tendremos la detección de gestos para poder asociarlos, pues, a determinados eventos de nuestra aplicación. También, pues, debido al concepto de usabilidad que tiene Glass de demostrar la información, pues, se ha incorporado la posibilidad de construir tarjetas, en este caso, en el GDK, así como generar un scroll de ellas, con independencia del timeline que tenemos por defecto de Glass. Y, como no, también tenemos la posibilidad de utilizar los lifecars, de los cuales hablaré a continuación. Bien, vamos a entrar un poco en detalle en el interfaz del usuario. El nuevo API, pues, aparte de proporcionar, pues, una serie de temas, una serie de widgets adaptados a Glass, también proporciona tres conceptos, bueno, dos conceptos distintos de tarjetas. El tercero es el asociado a Mirror API, que son static cars. Los otros dos son el concepto de inmersión y de lifecar. Para explicarlo, antes os voy a comentar un poquito, los que ya hayáis visto Glass, pues, sabéis seguramente de lo que estoy hablando, un poco cómo se estructura la línea de tiempos, los cars, la línea de tiempos de Glass. En el centro tenemos la frase típica de Doki Glass, que se corresponde con, digamos, un evento presente. A la derecha, siempre hablando como lo veo yo, vamos a tener los static cars, que se corresponden con notificaciones, eventos pasados. Y a la izquierda vamos a tener, pues, eventos de un presente o de un futuro inmediato. Y son los, digamos, los que se corresponden con los lifecars. Y en medio de todo esto, está el concepto de inmersión. Inmersión es lo que entendemos para un desarrollador de Android como una activity en nuestro terminal móvil. Es decir, es una aplicación que va a ocupar toda la experiencia de Glass, omitiendo el resto de interfaz de usuario para Glass. Es decir, vamos a tener en nuestro visor, pues, nuestra actividad y el resto nos olvidamos de ello. Pudiendo incluso construir dentro de nuestra aplicación, pues, nuestro propio scroll de tarjetas. Bien, vamos a explicar un poquito los lifecars. Bueno, los lifecars, como he comentado anteriormente, van a estar asociados a eventos, perdón, a aplicaciones que lancemos y las dejemos corriendo dentro de nuestra estructura de tiempo como una acción presente o futura. Cuando queramos volver a ellas, pues, simplemente nos desplazamos hacia allá. Pero quiero que quede claro que te permite interactuar con el resto de notificaciones que tengamos, tanto de eventos pasados como presentes, como futuros. Vamos a distinguir dos tipos de lifecars. Por un lado, las de baja frecuencia de renderización y, por otro lado, las de alta frecuencia de renderización. Las primeras están asociadas generalmente a información que no requiera de un refresco continuo, sino, pues, una vez cada X segundos. Y para su implementación, pues, utiliza un objeto de tipo Remote View que es compatible con la mayor parte de los layouts y vistas. Y por otro lado, tenemos los lifecars de alta frecuencia de renderización que, como su nombre indica, van a estar asociados, pues, a información que requiere de un refresco bastante elevado. Por ejemplo, una animación gráfica. Se me ha obligado comentar que tanto uno como otro, debido a la funcionalidad de que están ejecutándose en el tiempo hasta que la cancelamos, pues, requieren de ser manipuladas, arrancadas, etc., a través de un servicio en background. Otra de las cosas que, desde el punto de vista como desarrollador, nos vamos a topar en el momento que hagamos nuestra primera aplicación Glass es, por ejemplo, la detección de gestos, cómo manipulo mediante voz o cómo arranco la aplicación y, por otro lado, pues, la utilización de los providers de localizaciones, sensores, etc. Vamos a dar un breve repaso de qué consisten un poquito. En concreto, respecto a la detección de gestos, ahí arriba podéis ver, pues, un poquito los gestos que están predefinidos por el sistema. Podemos definir luego nosotros alguno en concreto en función de la funcionalidad que queramos definir. Pero los que está el sistema por defecto son esos. Una particularidad del Gesture Detector es que puede ser definido a nivel de actividad o bien a nivel de vista, lo que, desde el punto de vista de un desarrollador, pues, nos otorga bastante flexibilidad. Bien, con respecto a los comandos de voz que van a permitir arrancar una aplicación nuestra. Bueno, como podéis ver, básicamente, consistiría en invocar al menú KeyLash. A continuación, saldría la lista de acciones aceptadas por el sistema. Diríamos, por ejemplo, PlayAgain. Y, en caso de solo haber un juego en este caso, pues, se ejecutaría directamente. En caso de que hubiera varios, habría que decir OK, PlayAgain y el nombre de With, el nombre de nuestra aplicación. Desde el punto de vista de un desarrollador, si queremos definir nuestro propio comando de voz, vamos a tener algo que definir como un string. Vamos a tener que crear nuestro propio trigger, en el cual indicaremos qué comando de voz, qué string hemos definido para lanzar la aplicación. Y vamos a tener la posibilidad también de definir nuestras constraints, nuestras, ahora no me sale la palabra, bueno, requisitos, puedo decirlo de algún modo. ¿Qué implica esto? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos una aplicación que requiere de acceso a red y acceso a la cámara, pues, nos es conveniente definir que va a necesitar red y cámara. Y en el momento que lancemos la aplicación, mediante un comando vocal, si alguno de los elementos no está disponible, nos va a decir que no, que falta conectividad a red y que te vayas al Settings a configurarla. En el manifesto indicaremos qué voice trigger hemos utilizado y en la actividad, pues, indicaremos que vamos a lanzar un Activity for Result indicando el intent de reconocimiento de voz. Posteriormente podremos recoger el valor dictado. Bien, con respecto a los asesores y a los providers de localización, su utilización es transparente, o sea, es decir, los utilizaremos como se han utilizado en cualquier dispositivo Android móvil con la particularidad de que van a permitir acceso a, digamos, a sensores remotos. En este caso, por ejemplo, al GPS de mi móvil. Y por otro lado también va a permitir la utilización de, digamos, de un pool de Location Provider, en este caso, permitiéndonos coger el probabilidad de localización que más acura y más precisión nos dé. Con respecto a los sensores, pues, son los que he comentado anteriormente en la descripción de especificaciones. Bien, ¿qué tenemos que hacer como desarrollador si queremos instalar y probar nuestras aplicaciones? Pues, lo primero de todo es bajarnos la versión correspondiente de Android en el SDK Manager, bajarnos el Glass Development Kit Sneak Peek, que es, digamos, ese conjunto de funcionalidades para adaptar el API de Android a Glass, compilarlo con el Glass Development Kit, especificar como mínimo y target SDK 15, etc. Bueno, tenéis la información ahí. Ahora bien, ya si queremos lanzar la aplicación, pues, podremos hacerlo bien a través del Android Debuts Bridge, el ADB, o bien a través de nuestro ID, ya sea Eclipse, Android Studio, etc. Si ya tenemos la aplicación lanzada, podemos bajarnos una aplicación que se llama Launching, que es bastante cómoda, que nos permite acceder a todas aquellas aplicaciones que no sean de sistema y que estén instaladas en Glass. Y simplemente sea recorrer un scroll y darle un tap, y accederíamos a ellas. Bien, con respecto a si ya tenemos una aplicación realizada, ha pasado fase de prueba, test, etc., y queremos subirla a lo que se entiende como el Play Store, que no es tal, que es el My Glass, por decirlo de algún modo, pues, pues, he dejado ahí una URL con el proceso de validación por parte de Google, que se corresponde fundamentalmente, pues, con casos de uso, normalización del texto que lanza la aplicación, con imágenes, etc. Y si nuestra aplicación ya ha sido validada por Google o está en fase de desarrollo y la queremos instalar, también tenemos la posibilidad de hacerlo a través de My Glass. My Glass, tanto a través del terminal móvil como a través de web, pues, es una página, vamos a ver si podemos verla, donde podremos ver, pues, aparte de los contactos que tenemos definido para poder interactuar con ellos, podremos definir, pues, las redes Wi-Fi que vamos a utilizar, podremos descargarnos, por ejemplo, un Glassware en concreto. El proceso de instalación de un Glassware es curioso en el sentido de que han utilizado, pues, el concepto de LifeCard y de StaticCard, es decir, en el momento que activemos uno de ellos mediante un interruptor, va a aparecer en el LifeCard, pues, una imagen diciendo que tal Glassware está siendo instalado, que básicamente va a consistir en la descarga de la APK y su instalación. Y en el momento que esté, pues, ese LifeCard se va a convertir en un StaticCard diciendo que el software ya está instalado. Vale. Y con respecto al Mirror API, como he comentado anteriormente, pues, existen APIs para su desarrollo con esos lenguajes, bien en Go, Java, Python, PHP, etcétera, ¿no? Y vamos a distinguir esos componentes, que los voy a escribir ahora, ¿no? Por un lado, el Timeline, que va a permitir, pues, la visualización de texto, imágenes, vídeo, etcétera. y el Mirror API, en este caso, pues, va a proporcionar métodos, servicios REST, bueno, va a encapsular servicios REST para que podamos modificarlos, crearlos, actualizarlos, etcétera. Por otro lado, tenemos los Menu Items, que va a permitir asociar a esos Cards, pues, un menú de opciones, bien para acciones predeterminadas, como puede ser, pues, el Read Allowed, que es que te lo dicta, o bien el Navigara, etcétera, ¿no? También vamos a poder definir nuestras propias acciones, Por ejemplo, podremos indicar, desde un servicio web, que salga a enviar un card a nuestro Glass, para que arranque un software que hemos diseñado nosotros. Como veremos, posteriormente, en una de las demos. Por otro lado, tenemos las suscripciones, que van a permitir que recibamos notificaciones de eventos del usuario, los locations, que básicamente lo que es, es que si el usuario lo permite, nuestro Glassware va a recibir notificaciones de localización de ese Glass cada 10 minutos, con una precisión, la verdad, asombrosa. Y por otro lado, tenemos los contactos, ¿no? Y es, nos permite la posibilidad de definir contactos a los que, bueno, aquellos contactos que deseamos interactuar con ellos, Es decir, mandar notificaciones, etcétera. Es curioso, porque no vamos a tener todos los contactos que tenemos en nuestro móvil, sino solo aquellos que definamos nosotros. También podemos crear un contacto asociado a nuestro Glassware. Es una manera que tenemos de asociar, digamos, un correo a una aplicación y esa aplicación a sus clientes. Bien, y por otro lado, está el concepto de autorización, que, bueno, que toda petición al Mirror API pues tiene que haber sido, tiene que ir acompañada de unas credenciales, etcétera, es decir, de un proceso de validación de tipo Auth. Bien, en el desarrollo, estas especificaciones de Google, distinguen básicamente cuatro patrones de desarrollo. Por un lado, es la recepción de notificaciones periódicas, es Gmail, Google+, etcétera, te mando una foto, lo que sea, o bien la compartición de estos elementos, es decir, cualquier contenido que generemos nosotros, por ejemplo, una imagen, un vídeo, pues el poder compartirlo con otras personas. Estos son patrones de desarrollo específicos del Mirror API. Y por otro lado, tenemos patrones asociados al GDK, como pueden ser los ongoing tasks o tareas en curso, que se asocian al concepto de LifeCard, es decir, lanzo mi aplicación y la dejo ahí en la línea de tiempo de presente y futuro ejecutándose. Que cuando necesite recabar información vuelva ella a ver, etcétera. Y por otro lado, el concepto de inversión que es como he dicho anteriormente, pues es capturar todo el foco de atención de Glass para nuestra aplicación. Vamos a tratar de hacer un par de demostraciones que explicarían los conceptos que antes he explicado. Bueno, como podéis ver es un texto en inglés. Espero que esto no sea tan difícil como la red. Bueno, lo que voy a tratar de hacer es utilizar una aplicación de demostración que tiene Google que básicamente ve un cartel, captura el surface de la cámara y genera una traslación a un idioma que hayamos definido con anterioridad. En este caso, pues utiliza el concepto de inversión, el concepto de procesamiento offline, puesto que la traducción se hace sin conectarse a internet y por otro lado, pues el acceso al hardware de la cámara. Vamos a probar. Sería muy interesante que lo vierais también vosotros. Ya está, ¿no? Vale. Voy a hacer lo que se denomina un screencast y es intentar reproducir en pantalla lo que se vería a través de Glass. ¿Por Bluetooth? Creo que algo hay de Tethering, sí, pero vamos, más común de chofer al cable, sinceramente. Bien. No lo he probado, Bien. Vamos a ver si somos capaces. Ok, Glass. Translate this. No sé si llega a hacer la traducción, me parece que no. Vamos a hacer una proyección. Ok, Glass. Vamos a ver si conseguimos. Ok, Glass. Translate this. Spanish, English. Claro, estoy intentando configurarla. Paciencia porque no lo he hecho nunca. Vale. Ok, Glass. Translate this. No, yo quiero al revés. Bueno. Ok, Glass. Translate this. En teoría se cambiaba el idioma. Lo que pasa es que tendría que llevarme el portátil enganchado. Casi mejor vamos a hacer una cosilla. O que alguien moviera el cartel también. Bien. Esto va a ser propaganda de un centro de educación pública. Ok, Glass. Translate this. Bueno, en este caso veis la traducción al inglés. Bien. como os he comentado antes esta aplicación pues conceptualmente utiliza el concepto de inmersión y por otro lado pues el acceso a hardware y el procesamiento offline puesto que la traducción es en digamos sin conectarse a internet. La otra aplicación la otra demo pues aglutina un conjunto de más características en este caso voy a iniciar voy a explicar un poco en qué consiste básicamente pues imaginaros una persona que está delante de su ordenador y desea ver qué está ocurriendo en otra parte del mundo entonces accede un mapa donde una localización en concreta para ver si hay alguien que tenga Glass y que tenga activada la compartición de sus Glass permitiendo pues ver lo que esa persona está viendo en ese mismo momento con Glass. Por parte del usuario de Glass pues lo que va a recibir en este caso es una petición de conexión de conexión entrante y él va a decidir si quiere aceptarla o no si la acepta pues en ese mismo momento mediante streaming mediante live streaming pues se envía esa información al pues al cliente que está sentado delante de su ordenador intentando conectarse con esa Glass. Vamos a ver si la conexión de red lo permite vale para esta demostración pues hemos registrado pues un conjunto de Glass en este caso cuatro que curiosamente bueno sin ser curiosamente pues están ubicadas dentro de este campus entonces vamos a pedir vamos a solicitar y conectarnos a una de ellas la petición de conexión la recibirá el usuario de Glass yo o cualquiera de mis compañeros y la aceptaremos para que se pueda reproducir vía streaming pues el contenido. vamos a definir primero la la mía en ese mismo momento pues se genera una notificación vamos a copiarla tú le puedes poner lo que quieras esto es una adaptación simplemente para esta poner una demostración para esta ponencia o sea en realidad tú lo puedes configurar digamos mediante programación como quieras o sea tienes la flexibilidad que te otorgue que te otorgue el API en este caso vamos a observar si a mí me ha llegado la notificación que en este caso me ha llegado la acepto o sea bueno puedo indicar si deseo que aquella persona digamos acepte su petición de conexión entrante o la deniego en este caso vamos a aceptarla y ahora lo que vamos a hacer es reproducir mediante streaming hacia el cliente que ha solicitado la petición de conexión vamos a tener un poquillo de paciencia vale conectarnos ahora mismo estáis viendo una retransmisión en live streaming de lo que yo estoy viendo con un usuario que ha solicitado conectarse vamos a solicitar por ejemplo conectar también pues alguno más en este caso este también a modo de curiosidad es aconsejable utilizar conexiones 4G porque la diferencia es notable bueno este también ha aceptado la petición de conexión vamos a lanzar otra que sería esta si tú tuvieras el software instalado pues la recibirías también pero no lo tienes vale no sé si ha llegado ya te ha llegado la notificación ah la tienes vale ¿cómo? ah vale vale ah es la tuya yo sé que era la mía vale vale correcto pues ahora mismo estamos viendo por un lado la perspectiva que yo tengo y por otro lado pues la perspectiva que tiene Carlos levanta de Carlos bueno hay un poco de retraso como veis si normalmente suele haber un retraso de voy a quitar el audio de aquí segundos bueno básicamente yo creo que queda bastante claro el concepto de utilización de de live streaming en este caso a través de Glass y en concreto pues el desarrollo de una aplicación a través de de la conjunción de Mirror Rapid de del GDK en este caso el acceso a hardware el procesamiento online en este caso puesto que se envía la notificación desde desde Mirror Rapid a nuestro a nuestro Glass y se envían los paquetes de streaming al servidor esto me lo quito vale no quería dejar escapar esta oportunidad para también indicar que existen otras formas no oficiales de desarrollo sobre Glass en este caso pues la utilización de la plataforma OpenSage con la cual colaboramos OpenSage es una plataforma de código abierto que incorpora un conjunto de funcionalidades de librerías disponibles para cualquier terminal Android como puede ser OpenCV utiliza un objeto de tipo WebView para la ejecución de Javascript y de esta forma pues acceder de manera sencilla a los sensores de Glass al hardware de Glass etc tenéis la información en OpenSage.com merece la pena echarle un vistacillo porque es gente muy capaz y sorprende un poco digamos el grado de emprendimiento de estas personas bueno ya está si tenéis alguna duda espero que os haya resultado de interés pues a continuación mi compañero y yo estaremos por aquí si alguien tiene curiosidad por verse las gafas etc bueno hay alguien que quiere preguntar alguna cosa hola buenas tardes primero agradecerte por aquí primero agradecerte la presentación me ha gustado mucho y me gustaría saber si tenéis muchos clientes si está habiendo aceptación a vuestros productos y a vuestro desarrollo en el mercado español yo siempre digo que emprender en España es muy complicado existe mucha expectación lo más curioso en este sentido es que muchos clientes nos están solicitando digamos servicios de consultoría en el sentido de cómo puedo adaptar yo este producto a mi negocio o sea a mi proceso fabril etc si está entendemos que estamos en un periodo de mercado muy interesante en el cual pues el que meta la cabeza pues tiene una posición dominante si tenemos contactos con determinados clientes lo que pasa que digamos la curva yo creo que digamos de desarrollos aún está pendiente de llegar ¿alguien más? Hola buenas mi pregunta era he visto que ustedes habéis venido con las gafas ya puestas y demás no sé si las usan diariamente o si esa ha sido para entrar aquí pues perdón y si las usan todos los días si al cabo de unas cuantas horas notan lo de la cabeza o lo he leído por ahí no sé si será verdad gracias yo no estoy las 12 horas del día con ellas puestas es la verdad las uso pues a ratos sobre todo si estoy desarrollando pues la verdad que las tengo todo el rato puestas dolor de cabeza no suelo tener la verdad les doy por ejemplo a mi me sorprende mucho la utilización del GPS para conducir espero que no haya aquí ningún guardia civil ni nada pero digamos el sistema de negación que tienen incorporados me parece buenísimo más que de cualquier coche puesto que yo me las pongo indico dónde quiero ir y por ejemplo cuando tú estás utilizando un negador de un coche tienes que iniciar la marcha para que detecte la dirección en este caso no utiliza los sensores de rotación para determinar en qué zona del mapa estás o sea en qué zona del mapa estás mirando o sea desde el momento cero ya sabe digamos tu punto cardinal y aparte tú inicias la marcha si no necesitas darte ningún tipo de información se apagan y en el momento que hay una intersección que debes de tomar se activan te dictan tómate la rotonda a la segunda vuelta etcétera y en el momento que ya lo has hecho se vuelven a apagar entonces digamos no es una distracción en este sentido y si tienes que ver la notificación de la dirección pues simplemente en hacer esto la ves no es necesario que hagas esto en ese sentido es bastante cómodo y en cuanto a la utilización de digamos personal pues hombre te incorpora un plus de usabilidad en el sentido de que en tu vida cotidiana si por ejemplo quieres hacer una foto o lo que sea pues pasas bastante desapercibido etcétera esto no quiere decir no lo quiero relacionar con el tema de la privacidad no en el sentido de que estás con tu sobrino que está viendo los regales y es algo muy natural por ejemplo vale me gustaría saber que tecnologías habéis utilizado en el lado del servidor para hacer el streaming del vídeo gracias fundamentalmente Java nada más en este caso con RTSP o RSTP espérate los confundo sinceramente creo que es RTSP creo que es por mi parte yo tenía varias preguntas una es en un uso normal que vosotros podéis hacer más o menos cuál es la vida en la batería acércate un poquito al micrófono vale en un uso normal que vosotros podéis hacer de las glasses cuál es más o menos la duración de la batería que encontráis en las primeras unidades por ejemplo la versión 1 esta es la versión 2 por ejemplo una prueba un vídeo que grabamos con Seur estuvimos una hora prácticamente una hora grabando con ellos a la hora se fue o sea un uso intensivo de la primera versión la batería se iba bastante en un uso normal de la primera versión pues eran 6 horas 7 esta segunda versión cuando estamos desarrollando con ellas pues la verdad es que un día de uso normal te vienen ahora en el caso del software que usa has dicho que se llamaba Glassware si Google tiene la intención de que todo software que esté instalado en Glass que utilice Glass a través del MiroRapio a través del GDK se le denomine Glassware o sea quiere establecer esa normativa por decirlo por decirlo ¿pero el GDK es libre y gratuito o es propietario? eso depende de cómo lo desarrolles tú Google por ejemplo ha proporcionado un conjunto de ejemplos para iniciarse en el desarrollo que es código abierto pero la empresa X Twitter Facebook etcétera que fueron los primeros que hicieron el desarrollo que se lo hicieron pues imagino que será propietario lo que existe en cierta controversia es con el tema de ¿podré cobrar algo por mis aplicaciones? inicialmente no ¿podré tener publicidad? no ¿de dónde vamos a vivir? no lo sé yo quería preguntar aparte de las fotos el GPS ¿qué utilidades estáis haciendo? ¿habéis hecho? algo que podáis contar las posibilidades son infinitas por ejemplo yo no las veo por eso decía no, no las ves imagínate una persona impedida que solo puede mover la cabeza esa persona a través de las glass va a poder desplazar su silla de rueda va a poder subir las persianas subir la calefacción bajar o sea le va a otorgar un grado de autonomía brutal por ejemplo en procesos fabriles en procesos de enseñanza de educación a distancia imagínate que hay una persona que tiene que reparar una turbina del avión y no tiene la cualificación necesaria esperemos que no pase pero se pondría en contacto con alguien que la tiene y la persona que tiene la cualificación estará viendo ahora mismo la turbina y le diría no, no quita tal cosa pon esto pon lo otro por ejemplo aplicaciones médicas como ya he dicho educación nosotros consideramos que incluso la geriatría dentro de un breve periodo de tiempo puede tener su salida etcétera Hola te quería preguntar habías comentado lo de la batería y al principio has dicho lo de que el sonido no se oía bien entonces han puesto no, no, no a ver en un ambiente digamos de poco ruido de fondo digamos la audición a través de vibraciones se escucha perfectamente pero en un ambiente con mucho ruido estás en un bar no vas a verlo por eso viene pinganillo Claro la pregunta era aparte de estas dos cosas la versión 2 con respecto a la 1 que más mejoras trae algo que dijerais en la versión primera esto una vez así de mal y que haya mejora ya en la segunda la batería por ejemplo la batería y el segundo sí no te sé decir que otras mejoras a nivel de software si ha habido evidentes avances pero a nivel de hardware se parecen bastante y alguna otra cosa que en esta versión digáis todavía tienen que mejorar a ver si sacan la siguiente pues hombre hay algo muy personal como puede ser el estilo a ver si a que a unas personas les parezca esto muy aparatoso y otros digan oye pues como dirían pues que sí que mola mucho Ander te voy a dar una cosa en la versión 2 puedes atornillar la parte electrónica correcto y ponérselo en la gafa normal esta versión perdona porque se te pasa vale bueno que ha dicho Ander que lo que hay aquí a la derecha es la parte electrónica la parte que tengo aquí a mi izquierda no es más que un marco de titanio vale una montura normal y corriente que se puede quitar en la versión 2 la parte electrónica se puede quitar con un tornillito que hay aquí y se puede poner en unas gafas normales para graduación vale que la versión 1 no se podía vale y de hecho bueno luego si queréis lo enseño tenemos por aquí ya una montura de gafas graduadas vale si alguien tiene curiosidad es una pregunta típica de esta funciona si no veo bien pues ahora ya funciona la versión 2 se puede hola yo soy Igor de Sibarit he venido a presentar el proyecto antes a mediodía que os animo que os descarguéis nuestra aplicación Sibarit en Google Play y me interesaría saber si hay alguna forma automática o sencilla de pasar ya el desarrollo que tenemos de Android a Google Glass si sería sencillo porque nos encaja por la aplicación que es de ofertas geolocalizadas me gustaría saber lo fácil que sería integrar toda la tecnología que tenemos ya desarrollada de reconocimiento de QR GPS etcétera pasar digamos las funcionalidades móviles a Google Glass en teoría Google lo ha diseñado de tal manera que lo que se ve afectado son los casos de digamos el concepto de usabilidad de proyección de la información las experiencias que siempre te cuentas con alguna cosa más por ejemplo tema de streaming en este caso pues me di de muchas tortas hasta que conseguí configurar correctamente pues determinados parámetros de la cámara en concreto pues por ejemplo los frames per second el FPS entonces si vas a ver ciertos avances pero te vas a topar con alguna cosilla seguro pero por ejemplo el lector de QR que está más o menos extendido el lector de QR de hecho existen adaptaciones ya por ahí el ZSync creo recordar hay otra librería por ahí también que te lo permite y funciona tienes la limitación en este caso de que bueno es un de hecho bueno lo estoy hablando con la gente de Google han reconocido como bug o como funcionalidad a desarrollar el que el autofocus de la cámara de Glass está digamos en modo infinito en foca entonces claro por ejemplo un código barras te lo tienes que acercar bastante un QR pues un poquito menos etc pero por ejemplo tienes esa limitación funcional severa yo tenía una pregunta que era ¿cuál sería el precio comercial final para un aquí para vamos para el usuario normal pues mira a este respecto Google no se ha prohibido decir ningún tipo de precio o sea yo lo que te podría dar es una conjetura y aún así me han invitado a que no lo haga ¿puedo parafrasear a Leonardo Ortiz el responsable de desarrollo de relaciones con desarrolladores de Google que cuando le hacen algún tipo de estas preguntas pues gracias bueno aquí buenas gracias por tu presentación dos preguntitas el primero ¿qué tipo de procesador lleva las gafas? ¿es un procesador potente o no puede ser mucho? llevan sí y segundo ¿no has hablado de nada de realidad aumentada? ¿es algo que está considerado por Google o solo funcionan con el sistema de cards que nos has explicado? vale en cuanto al procesador creo que es un OMAB a un gigahercio bueno procesador pero vamos tampoco lo sé con exactitud luego si quieres lo que hacemos hacemos un accedemos al proc del sistema y lo vemos en concreto en concreto con respecto al tema de realidad aumentada pues tiene las limitaciones en parte del procesador que sinceramente no es muy potente pero entendemos que bueno en esta primera versión han querido aglutinar por un lado los 38 gramos que pesan las gafas que es muy poco para lo que lleva y por otro lado el consumo de batería luego el procesador no podía ser muy elevado con respecto por ejemplo al tema de realidad aumentada nosotros estuvimos hablando con los responsables de de óptica de la universidad de UCLA y nos comentaron que a día de hoy puedes reconocer por ejemplo objetos pero siempre y cuando estén en un aspecto muy claro muy diferenciado uno de otros si pones así varios no entonces es un proceso que todavía imagino adolece de cierta juventud y que tendrá una fase de desarrollo ahora alta bueno hace poco participé en una game jam y hicimos un juego para Oculus Rift no sé si lo conoces si no lo he usado pero si vale existe algún juego pensado para para las Oculus Rift es decir ponerte las Oculus Rift y encima las Google Glass o sea te quieres poner las Oculus Rift y las Google Glass encima por ejemplo pues ya me dirás como lo haces lo digo lo digo por el tema de de controlar el videojuego que hay un problema que tienes que usar Kinect o un mando físico entonces la Google Glass con el reconocimiento de voz supongo que en ese sentido se podría hacer algo me parece rizar el rizo el rizo yo entendería que más Oculus Rift digamos instalaría bueno los sensores de movimiento ya los tiene pues es el reconocimiento de voz para para acompañarlo pero vamos juntar Oculus Rift y Glass me parece rizar el rizo y luego la última pregunta el tema de de Rajoy y Esperanza Aguirre no sé si estuvieron con vosotros pero que les gustó o tuvieron alguna opinión no sabéis nada no lo sé sinceramente y son temas políticos no me voy a meter en ellos a mí particularmente voy a aprovechar que más mi ilusión me ha hecho que se la ponga a mi hija con eso te lo digo todo dos preguntillas separadas la primera un poco relacionada con el suyo ¿hay alguna cosa para periféricos conectar un teclado o lo que sea para poder sí yo quiero recordar que puedes conectar un teclado bluetooth por ejemplo sí de hecho tenemos uno ¿no? sí ahora que eso sí no lo hemos usado nunca y luego también preguntaros la legislación española europea respecto a lo de la cámara ¿se ha habido problemas? sé que recientemente hace unos meses pues hubo ciertas reuniones de Google con la comunidad europea desconozco los términos entonces imagino que irían tratarían temas regulatorios con respecto al aspecto radioeléctrico para adaptarlo a España y bueno y colateralmente saldría el tema de la propia ciudad sobre todo por ejemplo por países como como son Alemania que valora mucho ese aspecto pero desconozco los términos pero actualmente no habría problema de salir a la calle con unas gafas de esas y que no te puedo a ver Google te recomienda o te indica que no las saques de Estados Unidos hola soy Belén Ruiz muchísimas gracias por la presentación yo tenía dos preguntas además de ser profesora y algunos me conocéis soy la directora del Centro Español de Subtitulado llevamos ya muchos años proyectando subtítulos sobre gafas para personas sordas concretamente quería saber porque claro aquí en la pantalla ampliada se ve muy bien si habéis probado la utilización de reconocimiento de voz en habla continua y su proyección en gafas por un periodo por ejemplo de una clase sí bueno lo primero de todo es que cuentas con una limitación ahora mismo y es que está en inglés además un inglés la versión americana entonces si quieres interactuar con ellas pues tienes que tener pues cierta adicción y en cuanto a lo otro pues si hemos hecho pruebas de por ejemplo de coger un medicamento y que nos diga la posología es las pruebas que hemos realizado ¿qué reconocedor usáis? ¿el de Google? no sí pero entonces cobran por palabra reconocida no en movilidad sí pues no recuerdo fue de las primeras cosas que hice entonces desconozco ahora los detalles pero te lo podría mirar pero yo no tuve que pagar por ello para hablar no cobran por casa no quiero decir que no vayan a cobrar sí aquí una pregunta bueno veo que sois cuatro si os juntáis los cuatro pero y el del medio dice Google ok Google gatitos ¿afecta a uno o afecta a todos? ¿verdad? yo siempre digo que puede afectar a todos pero también tienes que rozar digamos tienes que hacer una línea de privacidad que violenta mucho si nos ponemos así todos juntitos pues sí exactamente ya rompes esa línea inquebrantable sí si yo ahora mismo digo que hay glass despertaría las mismas perdón interactúa interactúa con las mías pero no con las suyas si está aquí a mi lado pues también con las suyas yo te quiero hacer una preguntilla es más que nada una curiosidad ¿conocéis las space glasses? son esas estas que bueno dicen que son como en 3D tienen un campo de visión 15 veces más grande y es como meter un lead motion dentro de las pues no la respuesta no las conozco a lo mejor he leído en el momento que salieron un poquito sobre ellas pero no me acuerdo aquí perdona ¿sabes si existe algún tipo de videojuego para las Google Glass o algo para juegos sí existen juegos existen y si dará ¿con el móvil y con las Google Glass se podría hacer algo tipo realidad virtual ¿no? algo que interactiva existen por ejemplo pues adaptaciones por parte de Google de cara a los desarrolladores por ejemplo pues para generar digamos un lanzador de platos por ejemplo y tú con las Google Glass pues dispara dispara si existe alguno pero vamos todavía en fase un poquito experimental bueno ¿hay alguna pregunta más? un segundito habla por el micro por favor que si vais a colgar las transparencias sí siempre las colgamos en nuestro blog las anteriores del DroidCon están ahí que son bueno las he utilizado como base pero están colgadas estarán colgadas en el blog sí vale ¿la web donde la vais a colgar? y la web es mundoglass.es y dentro de la web hay una sección de blog y ahí las tendréis no prometo que sea mañana hola buenas en primer lugar muchas gracias por la ponencia ¿sabéis si hay algún desarrollo de malware alguna prueba de concepto aunque sea ya enfocado hacia las clases? no, desconozco no lo conocéis y otra cortita el tema de permisos de las aplicaciones sigue el mismo patrón que en Android no, aquí están afinando bastante en el sentido de que de que te exigen pues ciertos criterios en los iconos que utilizas en la vocalización de los comandos en aspectos gráficos incide mucho en el tema de los fallos de la aplicación pero por ejemplo si quiero evitar que una aplicación desarrollada para glasses acceda al GPS o acceda a alguno de los sensores ¿hay alguna forma de restringir eso? yo como usuario voy a ver los permisos cuando se... claro, no, no sigue los mismos criterios de Android igual vale, gracias bueno pues damos por finalizar la charla muchísimas gracias a los compañeros de la charla